Con cheque en mano, llegó el alcalde Millo Castro hasta las viviendas de los artistas favorecidos por los beneficios económicos periódicos, VIPs, en los corregimientos de ataques, la mina y patillal. En meses anteriores, el mandatario de los vallenatos firmó la resolución que ordenaba el giro por 602 millones de pesos a colpensiones para efectos de garantizar la seguridad social de gestores y creadores culturales a través de beneficios económicos que se entregarán de manera bimensual y de forma vitalicia. Hoy, con las primeras entregas, estos adultos mayores fueron notificados del pronto pago de este beneficio que les permitirá mejorar sus condiciones de vida. Los VIPs son beneficios económicos vitalicios que se entregan a los creadores y gestores culturales de la tercera edad a través de colpensiones. La visita del alcalde a los beneficiados se realizó en el marco de la agenda programada por la Administración Municipal en la zona corregimental al que el equipo de gobierno acompañó al mandatario de los vallenatos.